Ya no buscaré encajar, no me interesa su pensar Al que me salvó, solo agradaré Y es que tu amor me dio una razón para ser diferente Y lo voy a gritar, no lo puedo ocultar Tú me has hecho libre, lo voy a anunciar Esto es lo que siento, los va a contraria Y lo voy a gritar, no lo puedo ocultar Tú me has hecho libre, lo voy a anunciar Esto es lo que siento, los va a contraria Y vamos, es tiempo de tomar posición Estamos firme en lo que hemos creído Vamos, no cederé ante su posición Porque en medio de la batalla él no, no me deja No, no me deja, no, no me deja, no, no me deja, oh No ando buscando su aprobación El que me llamó me dio una misión Por si acaso les hago la aclaración Soy diferente, que lo sepa la nación Me cansé de perder el tiempo De imitar todo su movimiento Me cansé de su hipocresía Pues en realidad ninguno era lo que decía Ahora vivo o aferrado al que pornillo su vida El que vela cada paso y vida cada movida El verdadero amigo, entiendes lo que digo Me dio un propósito siendo siempre mi amigo Y vamos, es tiempo de tomar posición Estamos firme en lo que hemos creído Vamos, no se debe ante su oposición Porque en medio de la batalla el no, no me deja No, no me deja, no 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 Esto que siento no lo puedo callar Siento una pasión que me hace estallar Comprometido de pie a cabeza Con la verdad sumergido en esto por la eternidad Ando con los que no tienen miedo Pa' pararse en la brecha, caminar por fuego Los que del evangelio no se avergüenzan Sus frutos bastan pa' que otros se convenzan I'm speaking truth, no liar Siempre preparado como un atalaya Se ríen pero olvidan que el que ríe último ríe mejor Mis riquezas están en el cielo, no fue el calor Y vamos, es tiempo de tomar posición Estamos firme en lo que hemos creído Vamos, no se debe ante su oposición Porque en medio de la batalla el no, no me deja No, no me deja, no 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 Oye, mantengámonos firmes en nuestra posición Con nuestra cabeza en alto Representando al que no nos deja en medio de la batalla No los imitemos a ellos Que ellos nos siguen a nosotros Ya, J-Dan, el que no se quita El Ian Mozart, Shadow Kid Ya, directamente desde el Elite Reborn Music, esto es Stronger J-J-J-J-J-Dan